Vemos que por ahí hay muchas personas criticando las raíces hebreas, sin saber qué son las raíces hebreas, o qué contexto tienen, o para qué son. Y dicen que las raíces hebreas es una religión o una secta, dicen que es un cáncer, dicen que es algo que está mal. Y voy a tratar de demostrar que no está mal con unos simples dibujitos sencillos, dibujitos de niño de preescolar, para ver si de pronto así entienden lo que son las raíces hebreas. Es muy bueno hacer dibujitos de niño de preescolar para que las personas entiendan más. Hay muchos niños de preescolar que ya se les ha enseñado las raíces hebreas desde este punto de vista y lo han entendido muy bien. No objecionan, no les parece algo raro, lo comprenden, pero hay personas adultas las cuales es muy difícil para ellos comprender. Pero bueno, tenemos amor para todos ellos y bueno, para eso estamos. ¿Qué pasa con las raíces hebreas? Primero que todo, las raíces hebreas no es una secta, como muchos han dicho, tampoco es una nueva religión y tampoco es un movimiento que se esté metiendo a las iglesias cristianas a ir a usurparse o a robarse a las ovejas, como muchos han dicho. Las raíces hebreas es un método de estudio, el cual está fundamentado por Jeremías 6.16, ya lo vamos a leer, pero es un método de estudio para comprender mejor la Biblia. Ok, entonces, las raíces hebreas como tal no es una religión, ya lo voy a demostrar por qué. Entonces vamos a leer Jeremías 6.16, que dice, Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más, dijeron, no andaremos, no andaremos. Como ya lo había repetido antes, las raíces hebreas, sendas antiguas, ya desde el tiempo de Jeremías, al pueblo de Israel se les estaba diciendo que se pararan en los caminos y miraran y preguntaran por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas son esas raíces hebreas, raíces hebreas, una raíz hebrea. ¿En dónde inició la raíz hebrea? En nuestro padre Abraham, que fue el primer hebreo. ¿Qué significa la palabra hebreo? Hebreo en hebreo es Ibrí, Ibrí, traducido al español, es el que cruza. Ya sabemos, para los estudiosos de la Biblia, que Abraham cruzó un río. Y esto no solamente es algo literal, sino que también iba a significar o iba a simbolizar algo espiritual. Era cruzar, ¿ok? Ahora, ¿por qué hay tanto problema entre los cristianos y los judíos que dicen que las raíces hebreas son malas y que esto y que lo otro y no saben qué más inventar porque no tienen argumentos? Entonces, yo les voy a explicar, ya que ustedes son unos niños que no tienen el suficiente entendimiento. Tanto rabinos y pastores cristianos, que supuestamente son maestros de teología, no han podido entender algo tan simple y tan sencillo que niños de 5, 6 y 7 añitos ya han comprendido. Ahora, los que estamos en las raíces hebreas no pretendemos volvernos judíos o israelíes. Ya sabemos que el término israelí es para alguien que nació en Israel, aunque no sea un hebreo, ese es israelí. Y tampoco judío, ¿por qué? Porque los judíos solamente son una sola tribu de las 12 tribus de Israel. Entonces, nos hacemos llamar hebreos. ¿Por qué? Porque cruzamos de una vida al camino, que es Yeshua. Dejamos nuestra vida pasada por Yeshua. Ahora, bueno, habemos muchos hebreos que ya sabemos que tenemos sangre hebrea y que somos israelitas de sangre, pero también de corazón, aunque eso es lo que menos importa. Lo que importa es amar a Yeshua. Y está escrito que si amamos a Yeshua y creemos en él, ya hacemos parte del pueblo de Adonai. ¿Cuál es ese pueblo? El único pueblo de Adonai es Israel. Entonces, cualquier persona que estudie la Biblia, que ame a Yeshua, hace parte de Israel. Y no precisamente un Israel espiritual, sino un Israel de sangre. ¿Ok? O sea, que si tú automáticamente crees en Yeshua, ya haces parte de Israel. Pero no solamente es creer, sino también guardar sus mandamientos y su ley. Muchos dicen que no estamos bajo la ley. Pero entonces, ¿estos mandamientos qué significan? ¿Estamos o no estamos bajo la ley? Ahora, voy a volver un poquito más atrás. Nosotros no estamos buscando ser o hacernos pasar por judíos. Nosotros no nos interesa para nada, absolutamente para nada, hacer lo que están haciendo los judíos. Aunque hay algunas cosas que los judíos hacen que sí están bien hechas. Entonces, aquí el punto es el siguiente. Que nosotros, los que nos salimos, algunos de las iglesias cristianas y otros que se salieron de las sinagogas judías para entrar en el camino, en la senda antigua, ¿qué hicimos? No queremos ni vivir como cristianos que andan sin Torah. Ya que los cristianos dicen que ellos no guardan la ley. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran. O, tienen supuestamente los diez mandamientos, pero el cuarto mandamiento no lo cumplen. Ni sabemos que para adorar al Eterno necesitamos cumplir todos los mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Vámonos acá. Están las siete Moedín del Eterno, que en realidad vienen siendo ocho. Pero bueno, eso es para otro tema. Las Moedín son tiempos establecidos en el año en los cuales nos debemos de congregar como iglesia con el Eterno. Pero, muchos dicen que estas fiestas son judías, pero está escrito que estas fiestas no son judías. Estas fiestas son de Adonai, del Eterno. Y todo el que lo siga debe celebrar estas fiestas. Por eso hoy está escrito y dice de que no dejáramos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre se ha perdido durante mucho tiempo. Y esa costumbre ha hecho que nadie vuelva a hacer estas santas convocaciones que están escritas en Levítico 23. Al igual que el Shabbat, que es el cuarto mandamiento. Y en ese mandamiento, en el cuarto mandamiento también están estas Moedín. Deben de estudiar un poco más. Ahora, vuelvo otra vez al tema. Nosotros no queremos adorar como adoran los judíos. No nos interesa para nada. Esta religión judía es una religión que el Eterno tampoco le agrada mucho. Al igual que el cristianismo. Ninguna de estas dos. ¿Qué queremos nosotros como raíces hebreas? Queremos adorar al Eterno como lo adoraba Abraham. Que él fue el primer hebreo. Como lo adoraba Isaac y como lo adoraba Jacob. Estas tres personas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, fueron judíos. Entonces, nosotros no nos interesa ser judíos. Nos interesa adorar al Eterno como lo adoraban Abraham, Isaac y Jacob. Ni siquiera sus doce hijos eran judíos. Porque todavía no existía la descendencia de Judá. Nuestros patriarcas adoraban al Eterno bajo sus mandamientos y la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué discrepamos tanto que esta es la senda antigua? Porque es la senda, la misma senda que llevaban Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no queremos ser como los judíos. Porque los judíos andan sin Yeshua. Y tampoco queremos ser como los cristianos. Porque andan sin Torah. Entonces, ustedes pueden sacar sus conclusiones. ¿Quieren seguir siendo como los cristianos que andan sin Torah y sin ley? ¿O quieren ser como los judíos que andan sin Yeshua? Ya usted sacará sus conclusiones. Ahora, la ley, los mandamientos. Cuando Yeshua vino a abolir la ley, él no vino a abolir la ley de la Torah. Él vino a abolir la ley de los hombres. Que eran los saduceos y los fariseos. Él mismo les decía, ustedes ponen carga a las personas que ni siquiera ustedes mismos pueden cargar. Entonces, creo que ya me van entendiendo. No vino a abolir su propia ley. Porque él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo vine y fue a cumplirla. Pero en ningún lado está escrito que haya dicho, no, él cumplió la ley por nosotros. Y ya ahora nosotros no la tenemos que cumplir. Eso no está escrito en ningún lado. Pero bueno, con mucho cariño y con mucho amor. Vuelvo y le repito. No nos interesa para nada ir como van los judíos que están sin Yeshua. Y tampoco nos interesa ir como los cristianos que están sin Torah. Queremos ir por la senda antigua. Por esta senda que llevaban nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Y también sus doce hijos de las doce tribus de Israel. Los judíos no son sino una sola tribu. Además, ellos ni siquiera tienen la primogenitura de Israel. La primogenitura la tiene Yosef. Y de Yosef fue dada a Efraín. A los cuales se les prometió grandes multitudes. Ahora, vuelvo y repito. Jeremías 6.16 Así dijo Yahweh. Paraos en los caminos. Párense en los caminos. Y miren. Y mirad. Y preguntar por las sendas antiguas. Cuando te paras en el camino preguntas. ¿Cuál es la senda que llevaban los patriarcas? ¿Cómo adoraban nuestros antepasados al Eterno? Entonces ya usted se está haciendo esa pregunta. Pregunten por la senda antigua. ¿Cómo adoraba Abraham, Yitzhak y Jacob? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? ¿Andar como los judíos sin Yeshua? ¿O andar como los cristianos sin Torah? ¿Ese es el buen camino? Yo no lo creo. Entonces dice acá. Y andad por él. O sea que cuando ya encontramos el buen camino. Porque ya no queremos el de los cristianos que van sin Torah. Y tampoco queremos el de los judíos que van sin Yeshua. Entonces nos vamos a ir por la senda. Por el buen camino. Y andamos por él. ¿Y qué dice acá? Y hallaremos descanso para nuestra alma. Los que vamos por esta senda decimos que sí. Pero los que dijeron no andaremos. ¿Quiénes son? Los cristianos que andan sin Torah. Y los judíos que andan sin Yeshua. ¿Qué es peor? ¿Andar sin Torah o andar sin Yeshua? Si andas sin Yeshua, andas sin Torah. Y si andas sin Torah, andas sin Yeshua. Entonces las religiones no son el camino. El camino es Yeshua. Yeshua. Yeshua, que fue el mismo que se le apareció. Como Melquisedec. O Malquisedec. ¿Y qué le dijo a Abraham? Que cruzara. Entonces ustedes ¿por qué no quieren obedecer a Yeshua? Los mandamientos no son difíciles de cumplir. Son fáciles. Son solo 10. Bueno, hay muchas cosas guardadas en ellos. Pero no son gravosos y no son difíciles de cumplir. Simple y sencillamente sabrá adorar como Abraham, Yitzhak y Jacob. Y Jacob. Entonces si ustedes quieren agradar al Eterno, agradenlo como estas tres personas lo agradaron. Y vayan por la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Sendas antiguas, raíces hebreas. Vuelvan a los mandamientos y hagan las santas convocaciones que son congregaciones que se perdieron y se tomaron por costumbre perderlas. Fue una costumbre perderlas. No dejad de congregados como algunos tienen por costumbre. Creo que con estos dibujitos de preescolar es muy fácil para que ustedes entiendan que las raíces hebreas no son nada malo. Te están ayudando antes a ir por la senda antigua. ¿Te quieres seguir llamando judío y te quieres seguir llamando cristiano? Está bien, síguete llamando así, pero no andes sin Torah y tampoco andes sin Yeshua. Porque él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Recuerden que el Eterno quiere que estemos en Ejad, en unidad. Y si ustedes ven, hay muchas ramas del judaísmo y todas profesan ser judíos, pero están separados, en ideologías. Y así mismo está el cristianismo, en muchas denominaciones. Y lastimosamente aún acá, en este método de estudio de las raíces hebreas, también se están trayendo de allá esas divisiones. No se dejen dividir. Hay gente que se mete en las raíces hebreas y se van al otro extremo y ya empiezan a negar a Yeshua. No nos vayamos a los extremos. Ya sabemos que hay un camino y es la senda antigua. Busquemos de Adonai y sirvamosle a Adonai tal como lo hicieron Abraham, Yitzhak y Jacob. Y va a ser impresionante la revelación del Eterno y él nos va a guardar. Y recordemos que solamente hay un pueblo y ese pueblo es Israel. Y que Efraín y Yehudá van a ser un mismo palo, un mismo palo. Y eso es algo que es irrefutable. Está escrito. Shalom a Him, Shalom a Hayyot y toda Rabá por haber visto este video. Bendiciones y mucha Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!